Datos de la Secretaría de Salud en México revelan que en Durango en el año 2019 se registraron 19 casos de muerte materna. El mayor número se concentra en la Secretaría de Salud con 10 casos, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó cuatro casos. Un caso se registró en una clínica particular y los otros cuatro casos simplemente no recibieron atención. La razón de mortalidad materna calculada es de 31.1 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados, lo cual representa una disminución del 3.6% respecto de lo registrado la misma fecha del año antepasado. Las principales causas de defunción son hemorragia obstétrica con un 20.4%, enfermedad hipertensiva, edema y proteínuria en el embarazo, el parto y el puerperio con un 20.6% y aborto 9.0%. Las entidades con más defunciones maternas son el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Guerrero. En conjunto suman el 39.1% de las defunciones registradas en la Semana Epidemiológica número 52.